hola hola gente de youtube por aquí están sus amigos el espartano medieval y miren hacia donde me dirijo vamos a ir a ver qué es lo que hay en zona roja y vean nada más lo que traigo un palo jajaja así es de que bueno vamos a ver acá ok ok ahí se vio un animalote así es de que vamos a ver qué es lo que sucede por acá a ver ya se me anda muriendo de hambre tengo hambre vamos a darle esto de comer ok listo vamos a ver qué encontramos acá necesito un hacha a ver ok a ver aquí hay cortado qué es esto a vallas ok sería a mi segundo día de farmeo vamos a ver qué hay por acá a ver que hay un coyote ah bueno le baja bastante de sí he decidido a no ponerle música a este juego porque me gusta que es salvaje así de que este juego lo van a escuchar sin música me gusta y pues un buen laica al vídeo chicos si les agrada así es de que bueno voy a estar mandando saludos a las personas que escriban a los comentarios llegamos al nivel 3 vamos a ver qué es lo que sigue acá a ver cómo funciona esto a tres piedras y tres aleños ahora que está 1 2 y pues ya saben que mis vídeos son un poquito largos a mí no me gusta andar este acortando vídeos no porque no pueda hay güey matón 400 rayos o no y me vio el desgraciado no inventes a bueno pero son lentos a ver vamos a verlo a mira nomás pues tiene buenas gráficas lo bueno que no corre es lo bueno que podemos huir de ay se queda parado ah bueno genial se quedan parados eh está bien está bien está bien bueno son fallas en todos los juegos de principio así es de que vamos a ir seguir viendo acá a ver vamos a conocer las vallas ah son azulitas ah moradas perdón moradas vamos a ver ay güey no ahí viene el desgraciado ah no pero este es uno de estos bueno ah me hace dos de daño es lo que me da risa eh que cuando los mato parece que tiro un muñequito por ahí uno de peluche a ver oh vamos a ver que hay acá a ver como estamos bien arriesgados vamos a pegarle de por acá vamos a ver listo vamos a ver ok bueno vamos a ver que tiene el cofre vamos a ver ah pescadito bueno vamos a darle a recoger todo a ver será que ya puedo crearme esto si vamos a ver vamos a ver vamos a a farmear un poco ah mira la animación está muy buena la animación está muy buena del farmeo ya me le dio set ok a ver veo que sube muy rápido de nivel bueno obviamente en todos los juegos al inicio así es vamos a ver que más encontramos a ver por aquí está otro cofre este está más cuidado es un vagabundo a ver le vamos a pegar ay wey pero este desgraciado es rápido a ver muérete muérete y muérete es un super garrote ay wey 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 demonios no 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 vamos no vamos miren nomás traigo un espacio desgraciado ah ese es un bot oh ok 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 es un bot me gusta me gusta me gusta me gusta la verdad me gusta iba a ser directo de esto pero da la casualidad de que a la aplicación con la que yo transmito no me no me permite grabar el audio interno así es de que es que me gusta bastante la verdad el sonido la verdad me gusta bastante la guitarra y todo 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 muy bien muy bien hecho así es de que nenes pues un buen like al vídeo como les digo y pues déjenme este sugerencias a ver este ya lo abrimos golfo a ver lo vamos a matar vamos a ver el super garrote este es el super garrote ah mira no estaba bien ay wey pero ahí viene vamonos vamonos rápido 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 corre yo vi un sombrero ah bueno hay un sombrero a ver el super garrote nene el super garrote a ver encontré pues varias cositas a ver bueno esto que es a ver un liquido amarillo y espeso necesario para producir dinamita ah bueno se ve que lo vamos a ocupar a ver la linterna híjole ya no tengo donde poner cosas a ver esto a lo mejor lo ocupo a ver se procesas esta piel obtendrás un pelaje suave y cálido a ver que dejaré pues es que como no se para que sirven las cosas ahorita ah pues no se eh la verdad no se ah rarararara no se que hacer el sombrero si me lo voy a llevar a ver ay my god no se que hacer bueno vamos a dejar eso por ahí y vamos a seguir a ver aquí esta otro vagabundo tomala nene vamos tomala a ver la sangre si se ve real eh me gusta me gusta ay ay es lo que me da risa es el super garrote eh el super garrote es lo que me da risa ay wey viene alguien oh mira mira que bonito se ve bonita el desgraciado vamos a ver bonito uy 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 demonios pero es muy fuerte la valla no me cura nada o me cura con el tiempo ah me cura con el tiempo ok 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 y tiene 200 este oso desgraciado eh me anda sellando un oso me anda sellando un oso a ver vamos a ver cuánto daño le hago con el garrote tiene 73 ay wey ah pero le podemos pegar y correr a ver bueno vamos a matar a este peluche ah pero es muy lento atacando eh a ver me anda siguiendo un pequeño oso corre por es oh ahora si es cowboy eh a ver a ver a ver no el pescado no voy a comer ay wey pero es que me baja un chingo eh bastante que me baja a ver vamos a ver cuánto me quita 9 9 9 9 9 ah 40 36 36 ok a ver oh ok 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 le damos un golpe y corremos vamos a ver eso ay wey pero es que me baja un chingo el desgraciado no lo voy a poder matar eh a ver mira nomás me baja bastante el desgraciado a ver ay wey no 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 este otro golpe me mata vámonos 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 tengo 22 vámonos 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 a ver si encontramos algo de comer por ahí fibra 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 más vallas ok vamos sube que me sube de nivel ay wey ahí viene otro no inventes o es el mismo ay un golfo llegó un golfo y traigo dos ahora ahí viene un bot ahí viene un bot estoy seguro ay wey wey no manches ahí vienen dos a ver hermano vamos a ver al ay dios no 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 vámonos 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 vamos a ver me gusta eh me gusta esto a ver vamos a ver a ver será que tengo comida en el buzón ah mira si tengo si tengo si tengo a ver daño a ver yo lo que quiero defensa tiene 15 dice aumento de atributo dice asignar a daño un punto de atributo a ver 15 ah o sea ok 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 me gusta me gusta o sea que puedo poner más fuerte ah ok 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 me gustó ok bueno vamos a comernos esto y vamos a ver a comernos esto también ok 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 bueno vamos a seguir aquí farmeando en zona roja y andamos con garrote como todo un primitivo a ver un tal peluche un tal peluche a ver si aparece el peluche por ahí eh vamos a ver tengo 15 vamos a ver si esta animación si me gusta eh como corta la leña a ver el peluche no aparece tengo 18 ay 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 viene ay viene ahí viene el peluche ok toma a ver si lo logro matar ay wey a ver 35 oh no 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 a ver pero de que mata el peluche lo mato eh vamos a ver que tengo por acá para comer nada la carne pues la quiero cocinar me imagino que va a saber más es que ahí viene el peluche ese y me da cosa meterme ahí a ver vamos a ver ay demonios ahora corre ahora corre ya comenzó a correr vamos a ver la verdad si me gustó este juego ok 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 vamos rápido 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 corre nene corre vámonos 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 corre cowboy corre 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 ok me anda siguiendo un panda y no me deja en paz eh no me deja en paz el desgraciado y no tengo un arma eh no tengo un arma a ver vamos a ver ok 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 a ver vamos a ver tengo que matar a ese desgraciado panda que anda ahí ese oso ya le falta poquito pues no se que me vaya a dar ay mira salí aquí abajo vamos a buscarlo y yo creo que ahora si se muere tengo 34 a ver por aquí lo dejé a ver bueno mientras vamos a talar un arbolito a mira subí de nivel ah bárbaro vete barga uy uy pero vienen los dos o bueno vienen los dos ay no inventes bueno vamos a ver perfecto 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 pues no me hubiera comido la comidita vamos a ver y eso nene es el super garrote es el super garrote a ver un dame unos 4 de carne por lo menos ah mira si traía bastantes cosas si traía bastantes cosas bueno vamos a darle vamos a darle el crítico a este tomala nene tomala y muérete con el super garrote a ver esto me interesa bueno ya tengo oh ok 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 no solo me quiero llevar 20 así es de que te lo dejo gracias vámonos vámonos bueno vamos a ir a ver ah no 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 espérense 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 dijo el chavo del 8 vamos a ver ok vamos a hacer un huevo un garrote a ver no usate a ver no 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 eso y ahora le vamos a equipar y vamos a talar otro arbolito no a ver este de acá entonces ok perfecto ya tengo los 20 y ahora si te las devuelvo ok vámonos a ver quiero ir allí al centro a ver que es lo que encuentro espero que no vaya a venir un bot ay wey pero ese otro pesado a ver hay bastantes cofres vamos a ver ok 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 bueno vente vente tú desgraciado para acá tómala tómala de 3 ay wey te mueres de 4 tomo un super garrotazo vamos a ver que encuentro acá espero que no venga otro panda ay wey no puedo agarrar nada ay bárbaro a ver a ver a ver dónde va esto ahí vamos a ver pues no sé pienso de que esto me va a servir eh a ver esto qué es pelo dice para fabricar ropa calientita uh y esto a ver no entonces si te lo cambio a ver bueno está grandecito aquí eh está grandecito a ver vamos a ver tómala a ver bueno vamos a ver eso ah ya lo había agarrado rayos a ver pero este vamos a ver este hay una liebre ok ok ah este no este no vamos no voy a venir alguien no voy a venir alguien más pescadito y maíz y piedra fabricada oiga está bueno este juego eh está muy bueno este juego a ver bueno de momento creo que prefiero la comida prefiero la comida a estas cosas eh 7 que a ver pero no entiendo por qué hay piedra a ver piedra procesada bueno vamos a seguir farmeando aquí vamos a ver que eres tú ok 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 adiós nene toma un super garrotazo no traía nada a ver vamos a ver que hay acá y más oh pantalones me los pongo eh a ver bueno vamos a a ver hacer así y esto que es bálsamo dice excelente para curar heridas puedes producirlo en una mesa a herborista curación 60 oh no inventes si me lo llevo a ver ay bueno yo sé que a lo mejor esto bueno vamos a ver en qué me va a pedir eso ah el establo me lo pide el establo me lo pide entonces si me lo llevo ay demonios no sé qué hacer híjole estoy indeciso eh a ver vamos a ver ok oye el arma no había visto el arma ah menso no había visto el arma eh no había visto el arma a ver señor oso me va a dar carne usted ahorita andamos cazando ahorita ahora yo te caso nene ok ok toma la desgraciado ahora yo te voy a casar a ti eso a ver al menos me está dando carne genial eh bueno bueno al menos ya sé cómo conseguir armas fáciles a ver ay wey se ah este se va a meter un disparo ah ok 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 bueno más telita perfecto eh bueno ya tengo hora para limpiar la zona más difícil vamos a pegarle ah pero este se viene de dos ay wey no 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 vamos no vamos no vamos no vamos no vamos no yo sé qué voy a hacer yo sé que voy a hacer esto me gusta esto me gusta está genial nene está genial ya me está gustando está fácil encontrar armas esto me gusta eh voy a pegarles me imagino que va a regresar a su lugar y ya luego lo agarramos a a golpes eh a ver vamos a seguir vamos a ir los pesados que dan eh a ver no 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 vamos a ver si vamos a ver los pesados que van a darme ay hay un árbol más grande eh a ver esto de aquí ya lo abrí si a ver quiero ver que me van a dar los pesados porque ya tengo algo para matarlo este es un golfo yo no quiero un golfo ahorita los golfos ya se quedan quiero un quiero un grandote de 400 eh tampoco a ver ¿dónde está uno grandote? que esto me está gustando aquí está no este es un vagabundo rayos vamos 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 monta uno grande a ver no puede ser a ver no hay nadie ahora que yo los ando buscando oh wey vamos a ver hay no hay otro oso ay no inventes ay le pegué a otro a ver bueno al menos te estoy sacando carne ¿eh? ¿cómo le vas a pegar un gran disparo a una pobre liebre? a ver bueno vamos a ver estos dos ay dios no puede ser pues ¿dónde están los grandes? si yo los vi yo los vi ¿de dónde están? a ver este tampoco es un vagabundo tampoco ay no inventes mira ahora que yo los ando buscando no los encuentro andamos cazando a ver bueno al parecer el mapa está grande a ver ahí viene uno ay pero es un golfo muerte desgraciado yo no te ando buscando a ti ando buscando a los grandotes a ver vamos a ver este oh pues por aquí vi uno grande pero ya no se a ver vamos a ver ay no inventes no inventes no inventes bueno ya no están ya no están los grandotes se corrieron se corrieron se corrieron ay no inventes bueno se corrieron los grandes a ver chicos voy a dejar este video hasta aquí espero pues les haya gustado nenes voy a seguir yo farmeando acá así de que bueno manita arriba chicos se les quiere mucho hasta allá hasta donde estén un fuerte abrazo así de que bye bye no ¡Gracias!